No ha contestado, gente Tío, en serio No pongáis vuestro puto número de teléfono En el nombre de Twitch De una cuenta de Twitch, ¿qué hacéis? O sea, que esto existe O sea, que es una... Esto real, ¿sabes? What the fuck Qué locura, tío O sea, ¿cómo cojones? Y además, porque me habéis dicho vosotros Yo no me miraba cuentas En plan, ha puesto unos números random No, no, que es un número que existe ¿Qué cojones, tío? ¿Los llamo otra vez? Ya, tío O sea, que haya puesto el número de sus padres Qué feo, tío Vale, pero tengo que llamarlo con el mismo esto, tú Sí, sí, que existe Cada tono Nada, pero si lo llamo a eso Digo, oye, perdona Digo, quítate la cuenta En plan, bórrate la cuenta Porque acabas de poner tu número de teléfono, ¿sabes? Evidentemente si Contesta alguien y me decís Juan Carlos O voy a hacer un nombre aleatorio Y me imagínate que es cierto No, no, no pasa nada, gente Se ha agotado el tiempo No, se ha agotado el tiempo Pero iba con buenas intenciones, ¿eh? Yo iba a decir Oye A ver, te meto una cosa Si es tan tonto Como para poner su número de teléfono En una cuenta Del nombre de Twitch Es porque el chaval tiene O la chavala tiene 10, 12 años, ¿sabes? Lo malo Lo malo no Si de hecho va a ser de puto madre para él, ¿no? Que encima, joder Me sigue Imagínate que soy superfan mío, ¿no? Hostia, caramelo ¿Qué pasa, tío? ¿Sabes? Qué feo, tío Luego cambia la caramela a Movistar No Deja tu historia Dice ¿Cuánta nota le das? O sea, ¿cuánta nota le das? A la serie de The Walking Dead No lo sé, me la estuve viendo Y me vi hasta la séptima La séptima ya dejé de verlo Pero me gustó La verdad, me gustó Pero, pero es cierto O sea, y además Coño, me habéis dicho vosotros Porque a mí me aparecen aquí Pero desde hace un tiempo He puesto que los followers O sea, los followers También se vean en En pantalla, ¿sabes? Y literalmente ha salido eso En plan, what the fuck Yo por eso tengo la foto De Daryl en Rainbow O sea, que te ha gustado bastante, vaya De Daryl Eh, un Glass Aquí es obligatorio un Glass Yo vi hasta la sexta Yo hasta la séptima Que la séptima no la habían echado todavía Y la dejé Y además la vi también Con una expareja y tal Y bueno, pues eso Una Cali también es buena Básica, bueno Un Glass Perdón para andar de chismoso Viendo los nombres de los followers O sea, que por ejemplo Ahora mismo El último en seguirme Ha sido Loscos2025 ¿Sabes? Pero es un nombre Y el otro era el número de teléfono Y además daba señal O sea, what the fuck Pero no, gente Era buena hora Porque el tiro era de España O sea, en el que he visto El número de teléfono Digo, si es que es el número de España, tío Aquí en principio no había nadie Hostia, venga, coño Vale, en principio Bueno, llevo desde ayer Desde antes de ayer Sin tocar el R6 Porque como tal Antes no, eso no cuenta Esta gente no sale Spawn King En serio Se ve todo bien, ¿verdad? ¿Te ha podido impactar esto? Sí ¡Qué buena, tú! ¿Aquí no va a ser nadie o qué? Cocina abierta Ah, aquí le podría enchufar Por aquí yo creo Por aquí se podría ver Amigo, dame un segundito Ese tío no sabe Que lo estoy pegando Mátalo, perro, mátalo Coño, se me escapa Al darle al... ¿Morta esa? ¿Está plantando, eh? A ver, tú, ahora mismo Para quitarse esto de aquí, ¿sabes? Teno esto, eh Es un pin Es Capcom ¿Quieres un pin, AQ? Let's go ¿Por qué si eres español No ves el anuncio de México? Porque, bueno Pues porque tú no ves Twitch España como tal O sea, al igual que los anuncios Que yo veo Son exclusivos para Twitch España ¿Sabes? Es decir, yo puedo estar viendo A gente de Latam Puedo estar viendo A gente americana y tal Pero me van a salir Anuncios de tal, ¿sabes? Porque mi IP Es de Twitch España O sea, es de España En ese sentido Otro class tú A tope Es, al final bastante guay Han sido dos kills El Capcom Que era mío Pero bueno Me lo han... Bueno, me han quitado Un poco Lo ha hecho el team muy bien ¿Vale? Porque la pega el team Por la espalda Tiene el buen timing De que justo cuando ha sido el Capcom Ha empezado a salir el Bandi Entonces ya estaba preparado y tal Pero todo, muchas gracias a David David x me Gracias compañero Por ese piezo de Prime Welcome, welcome Los que me salen a mí Son los de gringo Claro, pero porque tú Vives allí como tal Entonces es normal, ¿sabes? ¿No te gustaría jugar Rankas en consola? No, gracias ¿Dónde de Latam Te gustaría ir a México? Me encantaría Me fucking encantaría Joder, pulse, coño A mirarme el drone, ¿o qué? ¡Qué mentira! Y también te vamos a matar Antes que se le da la bala Cuando que la mena vaya a México Yo me regreso ¿Sabéis que cuando fui a Canadá Con Ubisoft Al tema del Six Invitational Conocí a una familia Que era mexicana Que los hijos Los hijos ¿Los hijos me conocían? Los hijos Me conocían Me hice una foto con ellos, la verdad Me hice una foto Con los dos muchachos Y con la madre Era mexicano Digo, joder, que guay ¿Qué pena te gustaría visitar Y por qué? Ah ¿Qué pena te gustaría visitar Y por qué Argentina? No sé Igual Brasil, gente Le tengo cierto respeto a Brasil No sé, pero no sé por qué La verdad Es como todo muy salvaje, tío No sé No hay Aprecio por la vida humana, tío No sé Más que nada por eso No sé Y luego puede ser súper bonito El Cristo del Corcovado El Cristo del Redentor Mejor dicho Eh Tiene aquí un C4, tú Tiene aquí un C4, tú Nah, voy lagadís No sé Ok, la última cc es un main Ya, ya, ya No Menos mal Si, porque no daba ni una Si, la tenías la otra, ¿no? Estaba para atrás, ¿no? Vale Vale, vale Ya, ya me imagino, gente Pero a ver si me decís un país Al que no iría como tal A ver, que no iría Que a lo mejor Puede que sea el último Igual Brasil, o sea Que lo sé que yo Yo no aguanto Ya, encima no daba ni una Que lo veo Vale, estamos aquí Abajo del todo Pues, con vuestro permiso Un smoke aquí Los queda de pegatina Tal cual, ¿eh? Dice Depende de qué parte vayas, bro Como en cualquier lugar del mundo Sí, lo sé, lo sé Hay zonas más peligrosas y menos Si te metes en las favelas Ya, es obvio Pero, ¿sabes? Afganistán dice Ah, decís dilatan No sé Dice, bonito Dice, qué chido Dice, los mexicanos Siempre decimos Los mexicanos nacemos Donde nos da La rechingada gana O sí La rechingada madre Claro que sí, perro A ver, esto me voy a cerrarlo No voy a cerrarlo Voy a quedarme literalmente ahí De hecho, voy a ver Si puedo hacer una cosita Este es mi sitio Por favor, que no de mi cierre Atrévete Atrévete Que te quedo de pegatina Tú Este sí que habría que cerrarlo Si sabes si el elite de Big Hit Se entra antes de temporada número 4 Pues no lo sé, la verdad No lo sé ¿Tienes escudo, Melo? Sí Lo pongo, lo pongo a puerta Vale, vale Se da Esto quiero abrirlo bien Joder, coño Los putas balas de mierda Tengo la de ese Me voy a quedarme ahí Para que no me vea Me voy a quedarme aquí Haciendo como que droneo O sea, como que Miro cámaras Dice que no sepas esquivar Apuñaladas Apuñaladas No es nuestro problema Tal cual Y tu barrio es peligroso Como chiste, ¿no? Y tu barrio es peligroso Pues una vez había un tiroteo Me agaché y me violaron Mirad si era peligroso ¿Lo sabéis ese, gente? De que era tan peligroso Mi barrio De que me dio un tiroteo Me agaché y me violaron ¿Qué te parece la película de Venom? Voy a verla el miércoles, gente Acabo de hablar con una amiga Lo voy a ver el miércoles ¿La ha tirado, no? Creo que sí El miércoles voy a verla El ángel, bienvenido Pero sí, tengo ganas de verla La verdad, la película Y me he dicho que es muy mala Y además todo el mundo Un nene de que haya visto Que me haya dicho que es buena Y me da pena, tío Porque, joder En cuanto vi la primera Me encantó Voy a masacre, tío Voy a masacre Pues tenía pensado Quería que vinieran para aquí Pero no tenía pinta Cambio muy dramático En el anime Cuento chiste No sé contar chiste, gente Soy muy malo para eso Qué buena el Ken va a tope Pues aquí no va a venir Tato, gente Espero que haya gustado mucho Esta partida, la verdad Con clasito ¿No se va a saltar para aquí? Joder, qué difícil ahora Ok Escopeta, gente Tiene nadie aquí, ¿no? What No estaba aquí Ah, mi Qué tóxico Ah, igual ha sido para arriba Sí, tiene pinta de que se ha pirado Qué buena No, mira El under Ken va Eh, bonita partida Mira, mira la rata esa Mira que rata pozoñosa Mira, mira, mira Si es que Ah, coño, que soy yo Calla, calla Qué rata, qué bonito, gente Está guapo, eh El estilazo que lleva Sería ropa que yo me pondría La de smoke, eh La pondría El estilazo que lleva